Sigo quitando tu foto en nuestra, en nuestra pared Sigo pensando que todo ocurrió ayer A más de mil días que te fuiste de mi habitación Más de diez minutos que no pienso en lo que pasó Pero sé que tú regresarás Pero sé que tú ya volverás Pero sé que sin ti no soy nada Pero sé que lo nuestro ha acabado Sigo quitando tu nombre por toda mi piel Sigo buscando tus ojos en cada mujer A más de mil días que te fuiste de mi habitación Más de diez minutos que no pienso en lo que pasó Pero sé que tú regresarás Pero sé que tú ya volverás Pero sé que sin ti no soy nada Pero sé que lo nuestro ha acabado Yo, 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 yo I'll always give you my heart You'll always go get a part Yo, yo, you know that I wanna give it a love Toque, toque de queda Where's your heart? Come on Sigo tatuando tu nombre por toda mi piel Sigo buscando tus ojos en cada mujer Van más de mil días que te fuiste de mi habitación Más de diez minutos que no pienso en lo que pasó Pero sé que tú regresarás Que tú regresarás Pero sé que tú ya volverás Ya volverás Pero sé que sin ti no soy nada Pero sé que lo nuestro ha acabado Acabado Lo nuestro ha acabado Y nos vemos en día B pureza Llama de la Flecha La Ciencias Tán La Ciencias Tán